muy buenas cazaloros cazatrofeos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os voy a traer una guía de otro jueguecito de sometime you que muchísimas gracias por facilitarme un código vale y vamos a ver vamos a ver os voy a dejar aquí toda la guía completa vale tenéis que hacer todo lo que yo os dejo en la guía tenemos que abrir x número de puertas o mejor dicho intentar abrir x número de puertas tenemos que sentarnos en un sitio tenemos que conseguir una bebida tenemos que pasarnos niveles con ciertas pautas que yo os dejo como se hacen con las pautas vale no podéis pasaros de x número de pautas tenéis que escuchar un radio cassette que también lo marco en el juego y poco más si hacéis todos los pasos el platino aproximadamente entre media hora 40 minutos una horita yo lo hago lento para que veáis bien las combinaciones que hay que poner porque el juego es un poco difícil raro y peculiar así que os dejo por aquí la guía completa si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y ahora os dejo con la guía ¿ people? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!